y hoy les queremos enseñar cómo vamos a desmontar la llanta de una trailer sin quitar sin quitar el rim de la trailer y con las herramientas como ya les había mencionado en el en el vídeo anterior las mismas herramientas que ya traemos en el en el en el troque es lo mismo que vamos a usar como en el otro vídeo esto es para inflar las llantas eso con eso lo vamos a desinflar para no quitar el centro de la válvula ahí se lo vamos a dejar mientras se desinfla y mientras se desinfla les voy a enseñar cómo vamos a conectar la manguera que entre en el azul eso es para seguridad entonces lo vamos a conectar así lo ponemos una contra la otra y se dobla así y ya queda conectada ok entonces ahí eso es para para conectarla para que tengamos aire en la manguera roja a empezar el camión tiene que estar encendido tiene que estar prendido el motor entonces lo vamos a prender y la válvula que dice trailer es la roja siempre es la roja normalmente son azul y roja amarilla y roja perdón en este caso como son cromadas entonces va a ser la roja la que vamos a presionar esto va a estar presionada así ya eso nos va a dar aire en la manguera roja ahí atrás no vamos a tocar hay que dar para que no mueva el tractor para nada nada más la roja vamos a a presionar para tener aire allá en la en la manguera atrás ok ya con eso terminamos lo de aquí la llanta ya no miramos que está ya no está inflada y tampoco está saliendo aire de aquí eso nos dice que ya está ya no tiene aire no tiene presión entonces esto lo vamos a dejar aquí y como en el vídeo anterior le vamos a echar jaboncito aquí para que para que se resbale la llanta al salir poquito jaboncito de cocina de ese que usan las cocinas cabe mencionar que antes de desconectar la trailer la subimos arriba de un de un bloquecito de madera para que para no usar un gato para levantarla ok ahora con esta con una barra se la vamos a meter aquí aquí haciéndole presión para adentro para para despegarla tiene que ser en diferentes en no en el mismo lugar hasta que se despegue porque esto se los quería enseñar porque la otra vez nada más se los enseñe pegándole con pegándole una patada aquí se despega pero si no se despega tienes que hacer esto no se vaya niña porque está por acá también la otra vez no se vaya niña porque pues mejor se despegue a la otra vez si no se va mejor y ya se despegue bueno que la otra vez hoy ya podemos quitar esto esto era para que no tuviera presión mientras que estábamos despegándola le podemos echar un poquito un poquito más jabón aquí para que se nos facilite la desmontada de al lado de adentro no la hemos despegado del rin ahorita si tenemos suerte se va a despegar sola si no ahorita les voy a enseñar como vamos a meter dos barras ahí una y otra aproximadamente una cuarta más para abajo ahí las vemos las dos barras ok y con este pie vamos a hacerlo aquí para adentro a la parte de atrás si miren te lo enseñaste ok con el otro pie le vas a dar vueltas así le vas a dar para adentro a la llanta de atrás de ti para que se ponga blandita y ahí está y ahí está vas a soltar una barra para que se vaya para abajo con la segunda barra le vas a dar palanca para que salga ok ok ya dejaste eso ahí otra barra y ahí va saliendo ahí salió se quita la primera barra se quita la primera barra la que sale ahí miramos que ya salió ok como no se los pegó de adentro vamos a hacer palanca por aquí y con la barra vamos a hacer palanca contra la otra llanta una barra vamos a hacer palanca contra la otra llanta enséñame a mí mírame a mí no de allá de allá le vamos a jalar a esta barra para que sea palanca contra la otra llanta y así se despega ya miramos como se despegó de adentro ok ahora ya está despegado de adentro y de afuera ahora que vamos a hacer vamos a meter la barra esta aquí vamos a subirla así y vamos a agarrar la la jeta del lado de adentro de la llanta para enseña acá adentro para que le salga si enseño es esto aquí métete para adentro para que te asegures que mire ok ahora nos vamos a dar para abajo a la barra esta para que nos de oportunidad ahora salte ahora con la otra barra igual con la misma parte de esta de la barra la vamos a meter aquí donde está la otra barra para hacer la palanca y que salga hacia afuera la llanta y quitamos esta barra para que no nos golpeen y no se despegue y ya sale la otra barra la otra la llanta toda y ahí sale ahí está ahí está quitada ok ya reparamos el clavo el clavo que tenía ya le parchamos la llanta ahora para montarla de nuevo vamos a ponerle poquito jabón en el lado de adentro de la de la llanta de la del asiento de la llanta aquí eso es para para que nos facilite la montada y por el lado de afuera le pones casi nada porque no si lo ponemos mucho se hace más difícil la montada porque se pone muy resbalosa la llanta entonces para montarla del lado de adentro que ya le puse un jabón como ya pueden ver aquí tiene jaboncito ok para eso nada más lo vas a levantar así con las dos manos así entonces lo van a montar ahí arriba del rin haz de cuenta que le quieres dejar caer arriba del rin nada más pero luego con el pie le vamos a hacer que se lo meta hacia adentro y ya queda montada del lado de adentro voy a poner un bloquecito ahí para que nos quede más o menos a la medida ahí del rin que no quede muy colgada para abajo para que no se nos haga muy difícil muy difícil ponerla vamos a poner una barra ahí eso es lo mismo lo mismo lo mismo que utilizamos la vez que pusimos en el video anterior con el pie con la rodilla la metes del lado tuyo así que se detenga ahí adentro lo más que se pueda con el pie con la rodilla tu vas a ayudar a que se meta si o sea que la la llanta esta jeta de aquí tiene que quedar en lo hondo de acá para que quede blandita para entrar si miras aquí tiene una cintura aquí ahí tiene que entrar si me enseñan por aquí la la orilla de la llanta tiene que quedar adentro en este en eso hondo que está ahí para que le de espacio para que entre acá en la otra orilla en el otro lado ya aquí de a poquito lo vamos a meter ahí va otro poquito y ahí está adentro ya la llanta y ahí está ya está adentro eso facilito ahora para inflarla ahí está suelta la llanta no tiene aire para inflarla vamos a conectar esta manguera con este esta herramienta que es para inflar y vamos a así que lo vamos a inflar y no se infla si lo miran no se infla ok con esta con este bloquecito lo vamos a poner aquí y con esta barra con esto lo vamos a poner haz de cuenta la llanta a medias de de lo que es la llanta pero abajo para levantarla hacia arriba así y agarro ya está es lo mas facil que hay en este mundo y les voy a aclarar algo yo no soy antero yo soy chofer soy troquero entonces este a lo mejor estoy haciendo alguna cosa mal pero de cualquier manera cualquier pregunta este que tengan o si tienen algún comentario bueno o malo pues me lo dejan en los comentarios ahí abajo y pues yo les contesto si es alguna pregunta yo se las voy a contestar y pues no se me ha olvidado todavía les debo uno que les debo de la llanta de enfrente de la llanta delantera del camión eso ya lo tenemos grabado nada mas que la camarógrafa a todas ocasiones y no y no nos ha no nos ha este permitido el tiempo de redactarlo para ponérselos construirlos al youtube de cualquier manera eso ya está lo único que nos falta es esperar a que se llene y medirle para calibrar la presión es todo lo que se ocupa la presión entonces lo dejan